Hola malenistas, ¿cómo están? Yo soy Malena y bienvenidos a un nuevo video ¿Cómo ven? Acá estoy con un invitado especial, mi hermano Alejo Hola Estamos en la pileta, o sea Sí, estamos en la pileta porque es grano Ay, está fría Está muy fría, pero este video va a estar divertido Porque vamos a estar haciendo ¿qué Malena? Vamos a estar probando dulces japoneses O sea, no cualquier clase de dulces Dulces de Japón Creo que son de Japón, o sea, no sé, ¿serán de Japón? Se supone que son de Japón Porque tenemos esta caja acá Que dice Japense Snacks Pack O sea, tenemos muchos dulces japoneses, ¿la abrimos? Bueno, pero vamos a estar puntuándola Vamos a decir si es rica o fe, ¿ok? Ok, vamos a estar probándola y vamos a ver si son ricas o feas Estos dulces japoneses Bueno, vamos a abrirla Uno, dos, tres Esperen chicos, antes de abrirla, por favor, vayan a darle like al video Por favor, denle like a este video ¿Y qué más? Y que se suscriban a mi canal, por favor, me ayudaría muchísimo Así que ya saben, denle like a este video Así llegamos, no sé, al menos a 100.000 likes Y suscríbanse, ahora sí, habrá molado una vez, habrá molado una vez ¿Qué? Ok, ¿por qué empezamos? Este se ve muy raro, yo quiero empezar por este Este es como de una rana Parece como de sandía eso Es como de sandía, pero tiene una ranita ¿Lo probamos? Bueno, a ver... Uy, ¿qué tiene acá adentro? Miren, tienen confites Son como cositas así, como confititos A ver, yo quiero probar uno Son como caramelitos de sandía Yo le doy un 7 Yo le doy un 8 Bueno, el siguiente que vamos a abrir es este Tengo mucha curiosidad por esto Uy, esta bebida yo una vez la probé, Male, y es muy rica Aunque la que yo probé era de color azul y color rosa O sea, no transparente Miren, esta bebida es muy curiosa porque tiene como una bolita de cristal adentro Y creo que hay que abrirlo y ahí cae la bolita A ver, abramosla Fuerza, ¿te ayudo? Sí, por favor No se abre Bueno, al final no había que apretar la bolita No había que abrir la tapa Había que esta tapa que tenía hacerlo para abajo Y acá tenía un coso para apretar la bolita Claro, hay que meter este cosito adentro para que baje la bolita Escuchemos como baja la bolita ¡Wow! Salto para todos lados Pero cayó la bolita, miren Ahora la bolita está acá adentro Y ahora creo que se toma por acá Sí, probala, probala ¿Qué te pareció? Contame No es tan rica ¿No es tan rica? ¿Gusto a qué tiene? No, es asquerosa Es de yogur, tiene gusto a yogur, ¿viste? Pero la que yo había probado la otra vez era de color rosa y otra de color azul Y era muy rica Pero esta no, no es nada rica la transparente Siguiente comida A ver, Ale, ahora elegís vos Yo creo que quiero probar esta Porque es muy rara Miren lo que es esto Parece como una botella Es como una botella, ¿ven? Y tiene como un limoncito ahí Y yo supongo que ese limoncito significa que esta bebida es de... Limón Espero que no nos decepcione como la bebida Sí, porque yo pensé que la bebida iba a ser rica Pero no, era asquerosa Quizás era de otro sabor la que vos probaste Seguramente Sí, las que yo probé eran de otro sabor ¡Wow! Miren Miren, es como una botellita que tiene como pastillitas de limón adentro Sí, debe ser pastillitas de limón A ver, abrí la boca y te la pongo No, esperá yo Yo la voy a probar Cada vez vamos peor No, esto no es nada rico Tiene gusto a limón Pero siento que tiene gusto raro Muy raro, ¿no? Como que no es rico, no es dulce ni nada Es como un gusto muy raro A mí no me gustó Yo le doy un 1 porque no me gustó nada Yo le doy un... Chao Yo le doy un 2 por el empaque El empaque era muy lindo Bueno, el siguiente va a ser este Este me da muchísima curiosidad Es como de ranita Me gusta mucho el empaque Acá dice que son kawaii cookies O sea, son galletitas kawaii Probalas Son ricas Son galletitas comunes como las que venderían acá Pero japonesas ¿No te gustó? Malena, estás escupiendo No escupas ¿Por qué estás escupiendo? Le doy un 0 0, 0, 0, 0 No te gustó nada A mí me parecieron como normales Vamos a ver ¿Qué otra cosa hay acá? Mira esto Esto es como de arcoiris Color Miren, miren, miren Probamos esta Bueno Esto yo siento que me va a gustar un poco más Porque parece chocolate con, no sé, maní o algo Es chocolate Toma un pedacito Yo voy a comer el otro pedazo Tiene como una galleta dentro No le tengo mucha confianza No, este yo no quiero Porque a mí no me gusta el chocolate Probalo vos Y danos vos tu puntuación Es parecido a una arrodesia Es como los turrones del chocolate Es rico Es rico ¿No tiene gusto raro Tipo a comida china, japonesa? No ¿No? ¿Cuántos puntajes le das? 8 ¿8? 8 Aprobado A ver, ¿qué podemos elegir ahora? No, mira qué lindo que es esto Miren Son caramelos de azúcar Escucha el ruido que hace Hace ASMR Uh, satisfactorio A ver, yo lo quiero abrir Yo lo quiero abrir No, a mí me encantaron Aunque yo me metí todas juntas O sea, todos los colores juntos Para mí que se me mezcló Todos los gustos ¿Esa está más rica? Esa está mucho más rica Está riquísima La me voy a... ¿Viste? Esa creo que habrá sido La que yo también probé Porque estaba súper rica Voy a darle un 9 ¿Un 9? Bueno, yo le di un 10 Bueno, la siguiente cosa Que vamos a probar Va a ser estas pastillitas Que son como de Pánico Si se me cae todo Tienen como un conejito Una rillita Y no sé que dice Una letra en japonés No sé Vamos a abrirla Dale que quiero probarla ASMR No se abre No se abre Yo la abro, yo la abro Porque va a volar para todos lados Es imposible de abrir Ahí va Abrí tu mano así Ok, ahora yo Se cae todo A ver, la probamos al mismo tiempo Uno, dos, tres No, no, no Feo Muy feo Que ocupé Tenía como gusto a... Primero como que se me deshacieron en la boca ¿Vos también? Si, como que... Iban como desapareciendo de tu boca Como esas pastillas que como que Te metes en la boca Y al contacto con la saliva Como que van desapareciendo Como el algodón de azúcar Pero, no sé Era muy feo Como un gusto como a limón Pero no me gustó Horrible, horrible Feo, feo Vamos a probar Yo también, cero Siguiente cosa Esto me da muchísima curiosidad Porque es un alfajor Pero de Hello Kitty O sea, es muy tierno ¿Será rosa? ¿O será como un alfajor normal? No sé Vamos a abrirlo Lo que me está pasando con estas cosas japonesas Es que el empaje es muy lindo Y muy kawaii Pero lo que está adentro No me gusta O sea, es feo No sé por qué Bueno, por acá vemos Es un alfajor normal De chocolate ¿Te animás a probarlo? Dale Probalo No, tiene como algo súper raro Gomoso adentro Miren Miren que tiene como algo chicloso adentro Es como un chicle Mirá Como un alvadisco Claro, tiene como un malvavisco ¿Es rico? ¿Es rico? Yo no lo quiero probar Yo mejor paso No, no, no No, no No lo voy a probar No lo voy a probar Decime que gusto tiene Y confiamos en vos, Malena Todo lo que vos nos digas Así va a ser el alfajor este Es como sabor a chocolate ¿No sentiste el malvavisco? No Y tiene como una Algo esponjoso Como una especie de pan Ok Con todo lo que me está diciendo Prefiero directamente Menos mal que no lo probé La siguiente cosa que vamos a probar es Esto ¿Qué tal la pileta? Tenés un chicle Creo que es un chicle de frutilla Vamos a probarlo Esto para mí son pastillas Pero por las dudas no lo traes, ¿ok? A ver Espero que no sean de yogurt Creo que no son de yogurt Menos mal Porque no me gusta tanto Miren No me lo imaginaba que era así Son como redondos ¿Entendés? Son redondos Se rompen muy fácilmente Pensé que eran duros Pero con la mano incluso se rompen Son ricos Tienen gusto de chicle Pruebalo Es muy rico ¿No te gustó? Era horrible Era super rico Yo le voy a dar un 7 ¿Vos? Un 0 ¿No te gustó nada? Horrible, horrible A mí me gustó Bueno, eso fue todo el video Espero que les haya gustado ¿Vos la pasaste bien Probando todas esas cosas chinas? Y bueno Tengo como una No sé Estoy como ahí en la duda Si la pasé bien o mal Porque algunas cosas No me gustaron tanto Pero sí estuvo bueno Probar estas cosas La verdad Bueno Nos vemos en el próximo video ¡Chau!